Tengo glaucoma congénito y la vista la perdí por completo a los 10 años. Soy delantero y capitán del equipo aztecas de la Ciudad de México. Soy ciego total, bueno, precisamente jugando fútbol, choqué con un poste aventándome de palomita, metiendo un gol. Tuve desprendimiento de retina, detonando la baja visión y a los dos años perdiendo la vista total. Yo perdí la vista entre los 4 y 5 años. En aquel momento los doctores pues nunca dieron un diagnóstico exacto por el cual yo iba perdiendo la vista hasta que totalmente la perdí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Patricio Ramírez. Soy el entrenador y fundador de la iniciativa Fútbol Ciego Aztecas Ciudad de México. El fútbol para ciegos de una forma resumida les podría platicar que se compone de 4 jugadores ciegos o de baja visión. Igualmente el balón tiene que ser sonoro, tiene que sonar como si habláramos de una pelota con cascabeles para que ellos puedan identificar dónde está la jugada. Y tenemos el guía de arco que se encarga de guiar los goles, de que se hagan los goles con los delanteros y que los oriente y les diga es por aquí, es por acá. ¡Bum! Gol. El fútbol a ellos les ayuda a desarrollar múltiples habilidades de convivencia, habilidades blandas se les llaman, habilidades de liderazgo. Evitar el aislamiento y evitar que caigan en una mentalidad de no puedo, es difícil. A mí el fútbol me ha cambiado en la personalidad, en la seguridad, en la ecolocación que le llamamos el andar por la calle, el estar caminando con un bastón, el ir siempre con un rumbo fijo y no perderse por ningún lado. Pues a mí me sigue encantando el fútbol, antes jugué en Fuerzas Básicas de Pumas, en el Nuevo Necaxa de segunda división y actualmente juego en el representativo de la Ciudad de México, equipo Aztecaz. Un fútbol ciego es un poco difícil, pero para mí es algo muy, muy gratificante. El fútbol a mí me ha ayudado, pues yo pienso que no nada más en lo físico, me ha ayudado también en lo mental, tener un buen nivel en la cancha y poder seguir siendo parte de un equipo. De lo contrario, pues, si no fuese así, ya no jugaría, ya no estaría en condiciones de estar atrás de un balón o resistiendo los impactos que se generan en un deporte de contacto como es el fútbol. El fútbol significa para mí una segunda oportunidad, toda una nueva experiencia, el poder ir tras un balón y poder lograr esa meta de poder meter un gol y festejar con compañeros. Bueno, mi sueño con los aztecas es generar una organización muy sólida y llevar al equipo lo más alto que se pueda y a participar en eventos internacionales y lo principal, pues, pasárnosla bien como siempre lo hacemos. Yo admiro de ellos esa capacidad de resiliencia y esa fuerza que tienen ante las múltiples adversidades que se enfrentan, dar la cara y hacer frente a esos retos que yo creo que todos tenemos en la vida, unos más, otros menos, ellos un poco más, entonces, pues, nos toca aprender esa parte de no nos rendimos, vamos hacia adelante.